Es un relato que venimos oyendo constantemente o informaciones que se vienen publicando en diferentes medios y que vienen extraídas generalmente de la web del Foro Económico Mundial. Y lo que ocurre es que en la medida en que se suceden y continúan saliendo parece como que si uno se acostumbra a oírlas, pero primero habría que hacer una comprobación en el sentido de si esto que dicen lo dicen creyéndose lo que están escribiendo o en qué ámbito están, porque no nos puede sonar más que a barbaridad. Claro, este primer personaje, el que usted oludía, que hablaba un poco de que hay demasiadas personas en el mundo y que por tanto hay que bajar la cifra de la población mundial, que creo que es un personaje judío, no sé ahora mismo cuál es un hombre y tal. Y bueno, pues personajes como este hay varios que andan pululando por ahí. Y este es un discurso que no es nuevo, el de que es verdad que somos muchos, en fin, ahora, ¿hasta qué punto este discurso es un discurso real o es un discurso que algunas personas que no son de la oficialidad del Foro Económico Mundial pues lo hacen por su cuenta y riesgo y que se puede decir que no es el discurso oficial del Foro Económico Mundial? Ya que es grave que se diga, porque claro, esto de que hay demasiada gente comiendo en el mundo y de que por tanto convendría reducir la población mundial, ¿cómo van a reducir la población mundial? ¿Qué es lo que pretenden hacer? Si es que es verdad, si es que es verdad lo que plantean, que no lo sé, es que me parece muy grave, pero ¿cómo se va a hacer eso? A través de la hambruna esta que ahora están predicando que se va a producir, que también sale por todas partes, a través de una guerra, no sé, a través de, yo qué sé, pandemias, a través de qué, ¿cómo se va a reducir la población mundial? Pero hay una serie de gentes, insisto, este personaje de Israelí que habla en muchas ocasiones en nombre del Foro Económico Mundial y que está diciendo constantemente que la población mundial es mucha, hay mucha gente aquí comiendo, no tenemos suficiente comida para dar a todo el mundo y hay que reducir la población mundial, pues que digan qué es lo que quieren hacer, porque, en fin, parece como que tiran la piedra y esconden la mano, luego no explican exactamente qué es lo que quieren hacer. A lo mejor...